¿Cuál es su nombre y la de su hija? Verónica Zúñiga y Carmen Elena Valeri. ¿Qué edad tiene ella? Siete años. ¿Y ella qué recibe acá? Recibe clases de ballet y de violín. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Súper hermosa. Nosotros tenemos... casi que desde que abrió el Centro Cívico y bueno, ha sido muy precioso todo el proceso que hemos tenido con ellos. También tengo otro hijo que recibe violín con ella. ¿Ustedes de qué comunidad son? Somos de acá, de San Miguel. ¿Y antes nunca habían recibido un curso así? No, señora. Hasta ahorita que nos abrieron esta oportunidad hemos podido aprovechar todo esto para que ellos puedan y tener una disciplina y que vayan haciendo algo en el futuro, digamos, que vayan haciendo una disciplina y una profesión que me encantaría, que ellos fueran músicos o bailarines. ¿Y a qué le comienza de las clases? Le encantan. Está diciendo que sean los sábados para venir a clases y los martes a venir a clases de violín. Le fascina venir. ¿Le cobran algo? No, es totalmente gratis.